TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN SORPRESIVO PARA NOSOTROS NO PORQUE PENSAMOS QUE IBAMOS A PERDER PERO SI SABÍAMOS QUE ENFRENTÁBAMOS UN RIVAL MUY INTENSO Y QUE VENÍA CON UN MUY BUEN ESTADO DE FORMA QUE JUGÓ UN GRAN PRIMER TIEMPO CON CENTRAL CÓRDOBA Y QUE TIENE POCO TIEMPO DE TRABAJO PERO SE VE UNA IDENTIDAD Y UNA FORMA DE JUGAR MUY CLAR SÍ QUE NOS JUGAMOS UN BUEN PARTIDO Y QUE NOS COSTÓ PODER LLEVAR ADELANTE NUESTRO JUEGO Y QUE EN EL BALANCE LOGRÁBAMOS LOS DOS EQUIPOS NEUTRALIZARLO QUIZÁ LA SENACIÓN ERA QUE ELLOS PODÍAN ESTAR UN POCO MÁS FIRMES EN ALGUNA SEGUNDA PELOTA EN ALGUN REBOTE PERO EL BALANCE QUE LOS DOS EQUIPOS NOS NEUTRALIZAMOS Y LO QUE HUBIESE SIDO JUSTO HUBIESE SIDO UN EMPATE SÍ QUE NOS COSTÓ Y QUE QUIZÁS NOS FALTÓ FRESCURA O NOS FALTÓ ESA COSA QUE EL EQUIPO TIENE A LA HORA DE LA TENENCIA DE LA PELOTA Y QUE CONTRO UN EQUIPO TAN DURO Y TAN INTENSO SE VOLVIÓ UN PARTIDO CHATO UN PARTIDO DE MUCHO ROCE DE MUCHAS PELOTAS DIVIDIDAS DE QUE NINGUNO DE LOS DOS LOGRÁBAMOS LOGRÁBAMOS HACER PREVALECER EL JUEGO SOBRE EL OTRO Y TERMINÓ BANFIEL GANANDO Y ESTÁ BIEN QUE HAYA SIDO ASÍ PORQUE LOS FUE A BUSCAR COMO LOS FUE A BUSCAR NOSOTROS Y LO CONSIGUIRON ELLOS QUE ES MUY PAREJO TODO Y QUE EL EQUIPO HA DADO MUESTRAS DE MÁS ALLÁ EN ALGÚN PARTIDO DE ENTRAR EN DESVENTAJAS DE PODER DAR LA VUELTA DE EQUILIBRARLO DESDE EL JUEGO Y TENDREMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO DE LA IMA MANERA COMO LO VIEN HACIENDO LOS MUCHACHOS PARA EVITAR QUE ESO SUCEDA Y PODER ESTAR EN PARTIDO COMO LO ESTAMOS DESPUÉ DE LA DESVENTAJAS O COMO LO DIMOS VUELTA EN ALGÚN OTRO PARTIDO Y BUSCAR MEJORAR MEJORAR ES MOMENTO DE DE PODER PENSAR LO MÁS FRÍO POSIBLE DE TRATAR DE DE TENER LA CABEZA LO MÁS CLARA POSIBLE A LA HORA DE TOMAR LAS MEJORES DECISIONES Y NI ANTES ÉRAMOS EL EQUIPO QUE QUE NO PERDÍA NUNCA NI AHORA TAMPOCO SOMOS UN EQUIPO QUE QUE NO JUGA BIEN ENTONCES TRATAREMOS DE CORREGIR Y DE PENSAR YA A PARTIR DEL MARTES EN SAN LORENZO EN PODER VOLVER A CONSIGIR UN BUEN RESULTAD DE UNA CANCHA DIFÍCIL Y SEBASTIÁN TODAVÍA NO TENEMOS EL DIAGNÓSTICO DIEGO AGUSTÍN ROMA PARA VOL DE VESTORIO BUENO JUSTAMENTE ME SACASTE LA PREGUNTA SOBRE PREDIGER SE VIÓ UN EQUIPO DISTINTO CON LA SALIDA DE PREDIGER Y CON RESPECTO AL PARTIDO DE SAN LORENZO ¿CÓMO VAS A PLANTEAR EL EQUIPO? ¿VAN A SER LOS MISMOS 11? ¿VAS A VER DURANTE LA SEMANA? ¿VAN A VER ALGUNOS CAMBIOS? PORQUE ESTO DE PARTIDOS ENTRE SEMANA SE VA COMPLICANDO NO TENGO IDEA COMO QUIEN IBA A SER LOS QUE INICIAMOS EL EQUIPO OBVIAMENTE SI NO ESTÁ SEBASTIÁN SE MUESTRA DISTINTO PERO LA VERDAD QUE TODAVÍA NO RECUPERAREMOS ALGUNOS CHICOS QUIZÁS YA ALEXIS ESTÉ AGUSTÍN CON EL GOLPE DEL TOVILLO VALDI PODRA ESTAR DISPONIBLE ESPEREMOS Y BUSCAREMOS QUE ES LO MEJOR DE ACUERDO A LO QUE NOSOTROS VEMOS PARA AFRONTAR UN PARTIDO TEN DIFÍCIL COMO VAS A NOSO ¿CÓMO TE VA DIEGO? Hola Daniel Bueno, feliz día primero Gracias, igualmente y feliz día para todos los padres Y después ¿Será quizás este el peor partido de Tigre? Desde en cuanto al juego, sí No tuvimos un buen partido La realidad es que nos costó muchísimo Poder llevar adelante nuestro juego Pero como dije antes No nos sorprende que no haya costado Porque enfrentamos un equipo realmente muy intenso y muy duro Y que ha mejorado mucho partido a partido Desde estos últimos No nos sorprende Y sabíamos que iba a ser realmente intenso Difícil también después del partido en gancha de boca Donde todos nos fuimos con una sensación amarga Porque una parte del equipo hizo un gran partido Y la otra no Entonces sabíamos que desde lo emocional iba a ser un partido difícil Y así lo fue Y que desde el rival Entonces hay gran responsabilidad nuestra siempre Y nosotros somos los Y yo soy el primero que asumo la responsabilidad Pero también hay virtud del rival En cuanto al planteamiento En cuanto a cómo nos neutralizó Y nos cortó nuestro circuito de juego Nos emparejaba en la intención de tener el juego interno Y en esos duelos que ganamos y perdimos Quizás probablemente podríamos haber perdido más De lo que ganamos en esos duelos en mitad de cancha Pero tampoco había una gran No prevalecía mucho Banfield Tampoco en lo que querían proponer Y en un partido chato Pero sí, te tengo que decir Que fue un partido que no lo hicimos nada bien Diego, buenas tardes Acá se lo hacían con la Tens Sports Se diría primero que nada Gracias ¿Pudieron volver a ver la jugada Donde se le anula el gol a Retei? ¿Pudiste hablar con él? ¿Estás conforme con el arbitraje? Porque pareció una situación Que termina modificando por ahí O pudo haber modificado el resultado del partido No la volví a ver Me dijeron Me han dicho Que es una mano quizás difícil de cobrar Me pega un poco en la espalda La verdad que no la volví a ver Del arbitraje no, no hablo O sea, si fue y se equivocaron Es una lástima Porque tenían las herramientas Para no poder equivocarse Y entender a veces Como es una jugada tan rápida Donde Mateo va a buscar Anticipar a un arquero Pero del arbitraje no hablo Y no la volví a ver Buenas tardes Diego, Lucas y Fuentes Para Te Busco Matador Primero y principal Feliz día Gracias Quería preguntarte Diego Con respecto a la prueba Porque yo imaginé Tras la ausencia de Prieto Que iba a ingresar Sosa Por ese sector Más que nada por la proyección Que implementa Sebastián ¿No? Y a su vez también pensé Que iba a ingresar Proti Por el sector izquierdo Teniendo en cuenta Quizás el planteo Que arma Banfield ¿No? Con esa línea de cuatro Quizás un poco estancada Con ese marcaje nombre Y bueno Sabemos el desequilibrio Que hace Proti ¿No? Por ese sector ¿Qué buscaste con Demartini Y con Ovando Por esa banda izquierda? Gracias ¿Cómo te va Lucas? Sí En realidad Banfield inicia de una manera Pero te ataca de otra Te ataca con Avecasi Y te ataca con Coronel Los dos al mismo tiempo Te llega Ursi Te llega Enrique Te llega Galopo Y te llega González Entonces González Arranca en sector derecho Y es de mentira Porque te entra a jugar A los espacios entre líneas Y es un enganche más Junta a Galopo Entonces la idea era De poder aprovechar Las bandas nosotros también De que el ingreso de Nico Nos iba a dar también Fortaleza en el juego aéreo Y liberarlo a Agustín Más allá de trabajar Hasta mitad de cancha Que pueda tener la posibilidad De poder explotar Su velocidad Y su zurda Para habilitar a Mateo O habilitarlo a Facundo Porque tiene una Una muy buena concepción De poder encontrar ese pase Y la idea de Nico Era buscar esa fortaleza Y ese equilibrio defensivo Tanto en juego Porque Banfield en transiciones Era muy rápido Y poder liberarlo más A Lucas Blondelli Era como una línea de tres En movimiento Donde Lucas Blondelli Va a poder estar mal liberado Y quedar las transiciones Defensivas con De Martini Con Luciati Y con Cabrera Junto a Prediger Ese era un poco El plan del juego ¿Por qué? Porque también Banfield se desdobla rápido Ante recuperación Buscan atacar rápido Y son gente realmente De Ursi Es realmente muy rápido Entonces necesitamos tener En esa parte del juego Un poco más de control Quizás El ingreso de Diego Hubiese sido Mucho más efectivo En ataque Y con más gente En ataque Pero entendíamos Que podíamos llegar A correr algún riesgo En la parte defensiva Y además En pelota parada Que Banfield tiene Los dos centrales Galopo que va muy bien Y Cabrera que va muy bien En el juego aéreo Podíamos también Además de neutralizar Tratar de ganar nosotros En esa parte del juego Que son detalles Y la pelota parada Es una de ellas Llegó acá Luis Ríos Para Tigre Lider ¿Qué balanza haces En estos dos partidos Como local? Un punto con Barracas Y la derrota Frente a hoy ¿Pensás que El equipo Estuvo partido Por momentos Entre líneas Defensivamente Y en la mitad De la cancha ¿Cómo es tu visión? El balance No es bueno El rendimiento De hoy No fue bueno No fue lo esperado Con Barracas Me parece como Un buen partido Y el equipo Mereció ganar Entonces A veces Cuando analizar El rendimiento No coincide Con el resultado Como hoy Como lo dije En Unión En Unión Lo más justo Hubiese sido un empate Nos trajimos tres puntos Estábamos contentísimos Y lo festejamos Y hoy Lo más justo Hubiese sido un empate Más allá De que el equipo No jugó bien Pero a veces No jugar bien Y el poder sumar En esta primera división Tan difícil En las segundas partes Que son aún más difíciles Y más Y más Pareja Yo creo que hubiese sido Lo más justo Ahora no nos quedamos Con eso tampoco No me quedo conforme Con el rendimiento Siento que el equipo No tuvo un buen partido Que tiene que ver Mucho por nosotros Y también Por virtudes del rival Y buscaremos Tratar de mejorar Como lo hacemos siempre Y el balance No es bueno Tanto con Barraca Porque merecimos ganar Y no lo pudimos hacer Y como hoy Que no merecimos perder Y lo hicimos Última Dos preguntas Hola Diego Primero feliz día Gracias igualmente Gracias Ya está terminando El periodo Que está abierto El libro de Paz ¿Tenés en vista alguno? Ya que estamos teniendo Una seguidilla de partidos Y tenemos Varios jugadores Tocados Lesionados Principalmente No tenemos 5 En este momento ¿No? Sí, tenemos Tenemos la lesión Lamentable de Seba De equipo de jugador Agustín también Es algo que lo sí Que lo estamos analizando Es un momento de Entiendo Pero de tratar de mantener La calma Lo máximo posible Tuvimos varias bajas Que son importantes Y que el equipo La siente Lo estamos analizando Y veremos En este transcurso Le queda Si vamos a incorporar Yo dije que no lo tenía cerrado Que estoy muy conforme Con el grupo que tenemos Pero quizás En esto de De la seguidilla De partidos Sí que lo Lo habíamos analizado antes Lo seguimos analizando Y veremos Si entendemos Que es lo mejor Para poder sumar Algún refuerzo Al equipo ¿Qué tal Diego? Enzo Ferrara De esta emisión deportiva Bueno Antes que nada También feliz día Te quería consultar ahora Transcurrida Las primeras cuatro fechas Un torneo largo ¿No? Te quería consultar ¿Cuál es El objetivo A largo plazo? ¿No? Porque también vi Un par de hinchas Que estaban medio inquietos En la tribuna Cuando terminó partido Por el tema De cuidar también Lo que es el descenso ¿No? Salta mucho Y que está muy bien En la tabla Pero ¿Qué se ve? ¿El tema del descenso? ¿El tema de las copas? ¿O solamente Están enfocados En su trabajo? Y después Si se da la copa Buenísimo Y si después Llega a pasar Como en el torneo pasado ¿No? Que terminamos Un campeón Mejor todavía Lo mismo que dije El primer día De tratar de ser un equipo Que esté a la altura De primera división Ni cuando ganábamos Ni cuando llegamos A la final Nos creíamos Que íbamos a salir campeones Y ahora tampoco Siento que Que tenemos que mirar Ni arriba Ni abajo Tenemos que mirar Para nosotros Y tratar de cada día Intentar ser un poco mejor Ser competitivo Corregir los errores Estar a la altura De primera división Y si lo logramos Como en el primer torneo Seguramente estaremos Más cerca de mirar Los puestos más de arriba Pero somos No tenemos que olvidarnos Que también Nuestro primer año Lo que pasa Que este grupo Generó tantas expectativas Que a veces uno puede confundirse Nosotros lo tenemos Muy claro Que qué es lo que queremos Hacia dónde queremos ir Con el equipo Y qué es lo que queremos Buscar este año Lo mismo que dije En las primeras conferencias Ser un equipo competitivo Y que cada día Mejore Y que cada día Sentamos que estamos A la altura de la primera división Y podamos competir De igual a igual Como lo venimos haciendo Como lo seguimos haciendo Con resultados positivos Y ahora con resultados Que no son los que estamos esperando Porque el arranque No es el que estamos esperando Trataremos de corregir De mirar Qué es lo que tenemos Que poder cambiar Y seguir hacia adelante Gracias Hasta luego La mejor información de Tigre En la web la tenés Solo en Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado 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 Subtitulado